Luego de haberse reunido con el Grupo de Coordinación Local, el conocido SAR Antisecuestro del país, Renato Sales Heredia aseguró que en Zacatecas hay una disminución en incidencia de secuestros, comparativamente del 2013 al 2014 del 15.3% al pasar de 19 carpetas de investigación a 16 carpetas. Se ha trabajado muy bien aquí en Zacatecas, tenemos una disminución en lo que hace, comparativamente del 2013 al 2014 del 15.3% al pasar de 19 carpetas de investigación en secuestros a 16 carpetas de investigación, en lo que va del año hay más de 49 detenidos por el delito de secuestro y comentábamos que mientras más detenidos tengamos en esta materia, parece una verdad de perogrullo, pero menos secuestros habrá. En conferencia conjunta con la Procuradora del Estado, Leticia Catalina Soto Acosta, afirmó que en lo que va del año las autoridades locales han tenido a unas 49 personas, 8 de ellas ya sentenciadas en este momento, mientras a los demás se les sigue proceso. Y aunque en el Estado la cifra de secuestros va disminuyendo, de lo que se trata es de erradicarlo. De acuerdo con los datos estadísticos de que dispone la Coordinación Nacional Antisecuestro de 2007 a 2011, se registró una escalada en el número de presuntos secuestros registrados ante las instancias de Procuración de Justicia, aunque de ese año a la fecha ha disminuido considerablemente. Hasta la mitad de este año 2015 se han registrado 13 casos de secuestro, de los cuales 12 fueron resueltos satisfactoriamente y las víctimas fueron regresadas a sus hogares, en torno a las características de los secuestros en Zacatecas, Sales Heredia dijo que el delito ha venido cambiando con el tiempo y se ha popularizado, pues han cambiado tanto los perfiles de las víctimas como de los secuestradores y sus métodos. Ha cambiado el perfil de las víctimas en los últimos años, efectivamente, por utilizar una expresión, se ha popularizado el secuestro porque también ha cambiado el perfil de los secuestradores. Los secuestradores derivan ahora básicamente de las bandas en dispersión, de la atomización de los grupos delictivos. Gente que secuestra por menos de 10 días en su mayoría, por cantidades no significativas, que no utilizan casas de seguridad, comentábamos hace un momento, a veces hasta las lonas, en descampados y sin otra cosa que un plástico, los van moviendo a las víctimas, ha cambiado el perfil tanto del secuestrador como de los secuestrados, pero también ha cambiado precisamente por eso la actuación de las autoridades en relación con el tema. Dijo además que hay que recordar que el delito del secuestro tiene una tipificación muy particular y no debe ser mezclado con otras privaciones ilegales de la libertad o levantones, pues son distintos, aunque al final de cuentas también afecten al patrimonio de las víctimas. Les comento que en este momento tenemos cinco elementos de la unidad en capacitación, que hemos estado todo el año en constante capacitación a través de los cursos que nos ofrece precisamente la Comisión Nacional y que han incluido cursos de conocimiento táctico, de manejo de equipo tecnológico, que es un equipo tecnológico de punta, que además contamos con todos los elementos de desarrollo en tecnologías para poder ubicar de manera inmediata la posición de algún secuestrador, de alguna víctima, con los elementos que tenemos en cada uno de los eventos. La visita del llamado SAR Antisecuestros obedeció, además a hacer una supervisión sobre los trabajos de la Unidad Especial contra el Secuestro, dependiente de la Procuraduría Estatal, integrada por 23 elementos altamente capacitados y sobre lo que la propia Procuradora Leticia Catalina Sotoacosta detalló su campo de acción. Según la Procuradora, se pretende que ésta se convierta en una unidad de intervención de élite y que muy pronto crezca a 28 elementos, cantidad suficiente con los que se podrá atender a los casos de secuestro que se denuncien localmente. Renato Sales detalló que los grupos o bandas de secuestradores que operan en territorio zacatecano ya no tienen, en realidad, relación con los grupos del crimen organizado, sino que se trata de células disgregadas de bandas delictivas que buscan su supervivencia a través de actividades delictivas diversas, entre las que se incluyen los robos a casas, negocios, ordeñas de ductos de Pemex, extorsiones y otros. Los secuestros en Zacatecas se desarrollan por regiones en municipios urbanizados, ocurren generalmente en horas del día, se secuestran más a hombres que a mujeres, generalmente duran menos de 10 días, no se usan casas de seguridad y los montos de rescate son menores. Con información de Alberto Chu, NTR Televisión.